Los cuentos, especialmente cuando son relatos antiguos de historias, pueden ayudarnos a conocer un poco más acerca de esto que llamamos la realidad. El Espíritu de la Tierra es una obra de cuentos en Kamishibai, en teatro de cuentos, basada en antiguos conocimientos y relatos de culturas ancestrales. En ese relato se cuenta que en el interior de la Tierra reside una gran serpiente de luz que se mueve cada 12.920 años a través del planeta para colaborar con la conciencia de unidad con nuestro hogar, la Tierra.